Dar 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 y con G Snoop Dar 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 Muérdate pues Gracias Me acaban las ballas Joder el toque no tiene penetrabilidad ¡Gracias! Todo un cargador para ese man. Increíble. ¡Ah! Se demora mucho recargando. Ok, más 3-1-Quickshot. Necesito un arma porque se me acaban las balas. Predecible. Pero está aburrida porque solamente somos 4 en cada lado. El rango se siente. ¡Joder! El rango se siente. 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 El rango se siente.